Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es lunes 3 de julio de 2023. El dirigente político Guido Gómez Mazara lanzó ayer su precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno durante un acto en el Club Mauricio Báez de la Capital en un franco desafío a los que promueven la repostulación del presidente Luis Abinader para las elecciones del año que viene. El presidente Luis Abinader ordenó la realización de primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado Dominicano. César Richardson, representante de Hogar Crea Dominicana, con asiento en Santiago de los Caballeros, informó al Listín Diario la existencia del fentanilo o droga zombie en el territorio nacional, pese a que salud pública y otras instituciones lo nieguen. Las quemaduras siguen siendo una causa importante de emergencias médicas en el país. La unidad de quemados, única de adultos, recibe alrededor de 160 emergencias cada mes, de las cuales el 10% requieren de internamiento. El director del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hasim, dijo que si el país quiere disminuir la sobrepoblación que afecta a los grandes hospitales, es de primordial importancia fortalecer la puesta en marcha del sistema de atención primaria. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional conocerá mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción del caso Calamar que incluye a los exministros del pasado gobierno Donald Guerrero y José Ramón Peralta. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la violencia sigue siendo el pan nuestro de cada día. En el país, a diario diferentes medios registran un considerable número de hechos violentos. El director ejecutivo de la Comisión Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, Claudio Camaño Vélez, informó que desde el gobierno trabajan a pasos firmes en la implementación de la Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de Riego. La inversión extranjera directa captada por el país entre enero y marzo de este año alcanzó los 954 millones de dólares, según las estadísticas que muestra el Centro de Explotación e Inversión de República Dominicana. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día. Consol rak. Para que estés al tanto, Listín Diario, los dominicanos, presentó las noticias más importantes del dopó %. Infito fas.